Quiero pintar en los libros una araña de cristal Una cometa dorada, una tiza de metal Monigotes oscuros jugando en la luz piruetas de lápiz azul Una reta redonda en las cámaras, un top garabatos en el papel Quiero chillar que me aburro, que no puedo imaginar Quiero aprender que no aprendo, no quiero llegar hasta el mar Amigar hasta el cielo, entre un sueño de te dibujar en la arena tu piel Refugiarme en mi silla y tan solo pensar en abiertos en el papel No quiero que me saque a la pizarra hoy, señorita gris No quiero levantar la mano Tan solo quiero dibujar un corazón gigante Un mundo, un universo en verso Allá en sus labios Quiero chillar que me aburro, que no puedo imaginar Quiero aprender que no aprendo, quiero llegar hasta el mar Navegar hasta el cielo, en un sueño de te dibujar en la arena tu piel Refugiarme en mi silla y tan solo pensar en abiertos en el papel No quiero que me saque a la pizarra hoy, señorita gris No quiero levantar la mano Tan solo quiero dibujar un corazón gigante Un mundo, un universo en verso No quiero que me saque a la pizarra hoy, señorita gris No quiero levantar la mano Tan solo quiero dibujar un corazón gigante Nuestro mundo, un universo en verso Ya en sus labios